Muy buenos días, estamos lanzando un concurso literario que se va a llevar a cabo en todo este mes. La fecha de cierre es el 30 de mayo. La temática es sobre adicciones, en este caso adicción al tabaco. Vamos a estar recibiendo los escritos de distintos autores locales, de toda la provincia en realidad. Y la idea no es que tampoco vayan en contra o a favor de esta adicción. Sabemos que hay mucha gente que fuma, así que nosotros no vamos a reprimir esa idea. Así que, bueno, los esperamos. Espero contar con los escritores locales, más que nada, porque la idea es mostrar y difundir nuestros escritores desde nuestro espacio y que puedan participar otros de otros lugares también. Temática, adicción al tabaco. Se va a llamar, el concurso se llama Adicción Letrosa. Como conté, pueden estar a favor o en contra, eso no importa. Se va a recibir poemas y cuentos, cuentos cortos. El poema puede tener entre 20 como mínimo y 200 versos. El cuento que no supere las dos carillas. Y para más información, nosotros vamos a... Tenemos un Facebook del concurso, Concurso de Tener el Chaqueño. O bien pueden dirigirse al correo electrónico, concursliter.chac.gmail.com O bien a mi Facebook, Daniela González. Me pueden buscar ahí también.